Yo fui el auditor general de Petroecuador en la época que creamos el 1-800-denuncia. Fui calificado mi unidad, la única en el país, con ISO 9001. Por eso no le gustó a alguien. Entonces, todo eso cogieron y llevaron a otro nivel nuestra instancia. Y sí, no es menos cierto que lo que usted está diciendo, el señor economista Francisco Suet, con respecto a la forma oscura, o oscurantismo le llaman otro, como están manejando el asunto de las finanzas públicas, y más que todo los recursos públicos que se traducen en signos monetarios, es decir, en dólares de ingresos para el presupuesto. Esto conlleva a lo siguiente. Lo que nosotros los docentes e investigadores hablamos de la corrupción estructural. Esta corrupción estructural tiene prácticamente varias causas, varias causas. Una de ellas es el abuso del poder, el otro es la, hay que adicionarle la impunidad, y menos rendición de cuentas, menos intervención de la ciudadanía. Es una fórmula tan sencilla. Ya está investigándoselo, cómo tiene que hacerse, cómo son los parámetros de medición. Y también lleva consigo esta corrupción estructural. Por ejemplo, cabildeo y síndrome de la puerta giratoria. Miremos que aquí le vamos a dar el contrato. Va la una. Privatización. La alianza público-privada, mucho ojo con eso. También hay errores en Brasil, ya mismo arrebienta una cuestioncita de la alianza público-privada. La otra parte que de paso que tocamos Brasil, el problema de Petrobras es por la compra de una refinería en Houston, en Texas. Si por ahí va el tema que muchos hablan de Petrobras, pero es uno de los más fuertes fue la compra de la refinería en Texas. La otra es la captura del Estado, es decir, las instituciones que mayor proyecto de inversión tiene para financiarse. Entonces, ojo, siempre le gusta estar, no va a estar en una institución deficitaria, sino que tiene general. Lo primero que dicen, el PAC, ¿dónde está el PAC? El plan anual de compras, donde está el guiso. Lo andan buscando de estar en el mayor presupuesto para invertir, para comprar. Entonces, no son personas que cumplen la misión y visión institucional, sino que van con otros protervos intereses. Todo el mundo lo sabe, ¿por qué va a ser hipócrita? ¿O no sabemos eso? Lógico que lo sabemos. La otra parte, los conflictos de intereses que muy bien se tocan. Otra de las causas, la opacidad y secrecía. La opacidad, todo oculto, todo trans... Ah, no, enseguida, oye, cualquier cosa consultémosle nomás al procurador, al abogado del Estado, al contralor, al Servicio de Rentas Interes. Consultémosle nomás a ver qué nos dicen. Se eliminaron muchos articulados. ¿Por qué también es la necesidad por parte de la procuraduría y contraloría? Sí. Derroche de recursos públicos, otra de las causas. ¿Sí? ¿Qué más? Lavado de dinero, casi lavado de dinero solamente es el de origen de narcotráfico. Cuando fui auditor de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy se llama de análisis financiero, y yo ayudé a estructurar todas las resoluciones contra el lavado de activos. Yo me recuerdo, pues, las cosas, oye, y cuestiones de declaración de bienes contra orígenes de fondos. Todo ese tipo de cosas. Entonces, no está claro. Todo eso llega a lo que se llama el doble fraude. ¿Doble fraude? Claro, el fraude, por ejemplo, que le llamamos fraude económico-financiero el uno, y el otro es el fraude electoral-político. Ahí está. Entonces, ¿a qué llega eso? A un colapso. Genera un conflicto que es la democracia económica cerrada y la democracia política obsoleta y que ya hay que eliminar. Qué importante, dialogar con ustedes el tiempo y nuestro problema enemigo. Pero no quiero dejar pasar la prensa.